Hola chicas Hola a todos chicos Y vamos a probar Mi dulce Bueno vamos a probar mi dulce Que aquí lo tengo, véanlo Mira Oye no lo acerques Y aquí tenemos nuestro dulce Tenemos varios dulces Y un carro, vamos a abrirlos Quiero decir que está bonito Vean ese carro Está bonito, vamos con los demás Vamos con el kinder bueno Bueno Estamos aquí Bueno, vamos a probarlo Está bueno Con el kinder sorpresa Vamos a abrirlo A partirlo, a comer Este es el juguete que a Minion le va a gustar mucho Oye baboso Ay que Me mandó un mensaje Minion De que te va a maltratar tus juguetes Ya está en tu casa Corre No Yo maltrato el suyo Chicos Si no han visto la película de Minion Vean en solo cine Voy a probar mi dulce Soy famoso A ver el juguete Toc toc Miniatura de Blippi Presionen me gusta Miren Comparado conmigo Wow Si está gigante Tenemos dos sabores De vainilla y chocolate Vamos a probar primero el de vainilla Ok, el de vainilla está bueno Ahora el de chocolate También está rico Ahora probemos los dos juntos Ok, los dos juntos Están más deliciosos Pruébelos Vean chicos Se ve rico Y está bueno Así que suscríbanse Y activen la campana ¿Listos para finalizar? Bye Ah, sí Por eso si no me gusta Suscríbanse al canal Y presionen la campana Si les gustó este video Pero nos vemos Adiós No, tío Love it